Amigos, ya les comentaba, una joven denunció que médicos del hospital Alejandro Cabral en San Juan supuestamente dejaron una gaza en su útero, por lo que tuvieron que volverla a llevar al salón de operaciones. Vámonos en directo hasta San Juan, allá con Ángel del Carmen. Ángel. Gracias, muy buenas noches. Jenny Paola de los Santos, de 21 años de edad, dijo sentirse conmovida y adolorida al saber que no podrá concebir más hijos. Bueno, me dejaron una gaza. Yo paré el 18 de septiembre a las 11 de la mañana. Me mandaron para mi casa a mi esposo, la que era que estaba aquí conmigo. No le dijeron ni que me dejaron nada adentro, ni nada por el estilo. No le dijeron de que tenía nada, ni a mí tampoco. Johnny de los Santos, madre de la joven, indicó que fue un daño irreparable provocado a su vástago, la cual sufrió cuatro meses con la gaza adentro, llegando al punto de extraerle el útero por la inflamación. Yo me siento muy mal porque mi niña, con 21 años, ya no va a tener hijos por una inteligencia aquí en el hospital. A mi hija le dejaron una gaza, ella parió normal, le dejaron una gaza adentro, un descuido del hospital. Le suelto a las autoridades que ya yo no puedo tener hijos, por eso que me sacaron tan joven así como yo, con 21 años. De acuerdo con la versión de los denunciantes, en ese entonces fungía como director del Centro de Salud el cuestionado médico por no tener ese cuatur, César Benzán Quiterio. Esto es la información, vuelvo contigo. Gracias, muchísimas gracias a Ángel del Carmen.